Vengo solo por ti, tras la montaña Desde donde temprano muere el día Con mis cansados ojos de distancia Solo en por de tu grata compañía No puedo ya desde que te viniste Reconciliar el sueño en mis pupilas Mi enferma voluntad ya no resiste Y sin ti yo me muero día por día Por ti dejé tras de mis ciertos pasos El cariñoso hogar donde viví Dejé mi tierra y mi plantío Y el viejo tambo donde nací Dejé mi raza y mi bohío Todo lo mío por verte a ti Por ti dejé tras de mis ciertos pasos El cariñoso hogar donde viví Dejé mi tierra y mi plantío Y el viejo tambo donde nací Dejé mi raza y mi bohío Todo lo mío por verte a ti ¡Gracias! 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 ¡Gracias!